Uno de los rubros que tiene mayor demanda en el año 2020 y 2021 son los vehículos de movilidad personal como bicicletas, scooters eléctricos, motos eléctricas Entonces con nuestra empresa tomamos la decisión de traer 300 unidades de scooters eléctricos con nuestra propia marca que cabe en un contenedor y pues en este video te voy a enseñar cómo importar tus propios scooters eléctricos con tu propia marca sin ningún problema Si deseas aprender de ello, quédate a ver este contenido Ah, otra cosa, al final del video te tengo una super sorpresa que pues te va a gustar un montón Muy bien, ahora si vamos a ver los puntos necesarios que debes cumplir en caso quieras importar tus scooters con tu propia marca Entonces el primer detalle es el tema de los scooters y le va a dar la redundancia, sus detalles, sus características Tu en un momento que quieras importar un producto como esto tienes que saber pues según lo que te indica la pantalla el tipo de freno que quieres, si la batería va a ser extraíble o no si pues el tema de que quieres que sea plegable o no el tema de la capacidad de la batería, las certificaciones, el tamaño de llanta el tema de luces, si quieres que tenga resortes el producto, si quieres que vaya incluido una app entonces conforme quieras que tu producto tenga mayor características por defecto pues el precio también va a aumentar incluso ingresando a la plataforma más conocida como Alibaba tu vas a poder entrar y pues esta plataforma te va a decir por ejemplo te va a mostrar fotos y acá te va a indicar las características adecuadas que tiene este modelo de este proveedor entonces tu puedes hacer un extracto de ello y decir pues el scooter que quiero traer de este modelo tiene que tener por lo menos esas características punto muy importante cualquier persona que quiera importar tiene que saber el producto que va a importar y sus características otro tema también que quería tocar aquí es pues en este caso nosotros nuestra empresa trajo dos modelos pero podemos traer más pero es mayor inversión la regulación los scooters eléctricos según una ley del MTC que te lo voy a dejar en la descripción del video indica que todo scooter eléctrico que sea de velocidad mayor a 30 kilómetros y su motor sea mayor a 350 watts va a requerir de un código BIN y un número de motor el código BIN que te solicita pues la entidad del MTC es que quiere que tenga 17 dígitos y un código BIN es el número del vehículo en otras palabras para identificar el vehículo y el número de motor correspondiente entonces al momento que tú estés queriendo importar scooter tienes que ver si es mayor a 30 kilómetros y pues en velocidad y es mayor a 350 watts eso también debes exigirle a tu proveedor que lo coloque te doy un consejo así tu scooter eléctrico no sea mayor a los detalles que te acabo de nombrar igual coloca en el código BIN hermano porque a veces la aduana es media jodida y pues mejor es que te preves hombre precavido, mujer precavida vale por dos incluso te muestro un ejemplo aquí en un video que tengo cuando le hice la inspección antes de ser embarcado el producto y en este video se detalla ahí está el código BIN y el número de motor que viene ya grabado dentro del scooter ni siquiera lo coloques como un sticker porque la aduana está para eso friega entonces si es muy trascendental que tu scooter eléctrico si cumple esas características coloque el código BIN y número de motor otro de los puntos que también tienes que considerar es a la hora de seleccionar un proveedor o sea que tipo de proveedor voy a comprarle nosotros como estamos bueno estamos no trajimos 300 unidades de scooter eléctricos pues por la cantidad yo contacté a una fábrica lo bacán y lo chévere de trabajar con una fábrica es que no se hacen bolas para personalizar tu producto y sobre todo es que el precio es competitivo porque no hay intermediarios es directamente con la fábrica y el importador lo malo de una fábrica es que te exigen un pedido mínimo pero como yo estaba teniendo 300 unidades pues caben en un contenedor de 20 pies ahora a la hora que tú quieras puedes negociar y seleccionar un proveedor tienes que ver los años de experiencia si va a ser un intermediario si va a ser una fábrica el método de pago la ubicación porque en China más que todo cuando uno va a importar pues se va a dar cuenta de que hay ciudades especializadas para producir ciertos productos incluso un ejemplo claro te pongo este de aquí yo ingreso y pongo aquí scooter eléctricos ingreso y pongo aquí scooter eléctricos y le doy en la sección por ejemplo en Alibaba que es muy simple y le doy en la sección de proveedores y aquí te va a votar un listado de proveedores y lo principal que te indica es la ciudad y el nombre de la empresa Seiyan Shenzhen Wenshou Shenzhen Shaunxin Ningbo Shenzhen entonces si te vas dando cuenta aquí predomina mucho la ciudad de Shenzhen entonces si a lo mejor comprarle a una empresa que está en la mata donde se produce este tipo de producto en este caso nosotros le compramos a un proveedor que es este de aquí que está en la pantalla su marca es Kixing y pues su producto es de excelente calidad ya lo tenemos y al final de este video te lo muestro y o casualidad pues también este proveedor está dentro de Alibaba entonces tú le puedes comprar directamente sin ningún problema porque es una fábrica ¿no? Previo a ello también un dato muy importante es que si vas a importar por vía marítima o con pequeñas cantidades mínimo tienes que cotizar con tres proveedores no solamente vas a cotizar con uno antes de yo haber tomado la decisión de comprarle esta empresa que es Kixing pues yo tuve que cotizar con dos empresas más para poder comparar precios características y demás ¿no? otro punto que también debes de considerar al momento de realizar tu importación es el tema de la negociación yo ya tengo tres empresas que he cotizado o que voy a cotizar perdón y vamos a entrar a la negociación ¿qué voy a negociar? en este caso de los scooters eléctricos negocié el incoter la cantidad el logo y el empaque claro es obvio porque yo iba a importar scooter con mi propia marca entonces necesitaba de personalizar el producto el código BIN ¿te acuerdas del código BIN que te hablé hace un momento? el número de motor que debe de incluirlo y lo debo decirle al proveedor y siempre una pro forma invoice y un packing list porque eso te va a permitir poder cotizar con el agente de carga y con el agente de aduana esto es lo que tú tienes que negociar cuando desees importar scooters eléctricos y personalizado el logo es el logo de tu empresa el empaque pues es el empaque que es la caja ¿no? ¿cómo quieres que llegue la caja con tu logo? ¿tienes un diseño en específico? el proveedor te lo va a decir incluso mira si yo ingreso a Alibaba que es una de las más referentes para ver algo rápido nomás en el tema de de productos precios y comparaciones de proveedores mira si ingreso y comienzo a ver aquí pues mira voy a ingresar a una de estas empresas y si tú ingresas acá te da un detalle donde te indica que puede colocar tu logo y que las cajas pueden ser personalizadas ¿no? acá te dice ¿no? puedes añadir tu logo tu marca y no hay ningún problema entonces todo esto debes de considerar al momento de que comiences a querer comprarle a tu proveedor scooter eléctrico luego de esto pues tienes que cotizar con el agente de carga y con el agente de aduanas para esto previo a ello pues le prestas a tu proveedor una proforma y un packing list al momento de que estabas negociando ¿cierto? y pues el agente de carga te va a cotizar el fleet y demás y el agente de aduanas te va a decir cuántos tributos vas a pagar y también el tema de pues la comisión por su servicio muy aparte que te va a asesorar en el tema documentario en caso pues estés perdido en el espacio del mundo de las importaciones ¿no? luego de esto pues de haber cotizado con tu agente de carga y tu agente de aduanas ¿no? haber pedido una proforma en ambos viene la parte del transporte marítimo ¿no? la parte del transporte marítimo como son 300 unidades pues esas 300 unidades caben en un contenedor de 20 pies incluso aquí te muestro dentro de las fotos que pues nuestro proveedor nos mandó cuando se está llenando el contenedor y pues siempre es bueno pedirle también fotos y videos al proveedor para que tú puedas mandar a tus clientes y así poder tener más credibilidad ¿no? pero vamos a lo punto principal las 300 unidades que yo importé que fueron 150 de un modelo y 150 del otro modelo pues ocupaban un contenedor de 20 pies y como lo voy a traer por vía marítima porque contenedores se trae por vía marítima y scooter se trae por vía marítima por el tipo de producto porque tiene batería porque es voluminoso y porque pues la práctica lo indica así ¿no? entonces el tiempo de trayecto de China-Perú para traer un contenedor o carga consolidada tiende a ser a 30 a 35 días normalmente son 35 días chantado ¿no? y el flete pues ahora que estamos 26 de mayo momento que estoy grabando este video pues el flete está pues 7500 dólares ¿no? estaba a 7500 dólares ¿no? y pues en este caso me acabo de enterar que ahora el flete está a 10 mil dólares puede que al momento de que usted esté viendo el video el flete haya bajado considerablemente o haya subido porque ahorita el comercio internacional está muy fluctuante por eso es muy importante pedirle a tu proveedor una performing invoice y un packing list y es muy importante cotizar con tu agente de adobana y tu agente de carga antes de pagarle a tu proveedor para que puedas saber cuánto te va a valer esta carga puesto en tu local ahora ¿qué documentos vas a necesitar o va a necesitar tu producto para que pueda ingresar al Perú ¿no? Miguel los scooters son restringidos pues necesito de tramitar un permiso ante el MTC no, no es restringido en realidad ¿qué documentos requiere? solo requiere una factura comercial lo que está en la PPT un BL que es un Bureau of Blading o es el documento de transporte para vía marítima el certificado de origen porque tu producto que es los scooters paga de ad valor en el 6% pero si te coges un tratado de libre comercio y te estás importando de China pagas al 0% y el certificado MSDS vamos primero con el certificado de origen ¿por qué Miguel? porque mira si ingresamos a su NAT si ingresamos a su NAT arancel vamos a ver si coloco la partida arancelaria de los scooters eléctricos que es la 8711 60 000 pues le doy en consultar me va a votar que paga pues y es valor en un 6% entonces si yo le doy aquí en la cuestión de convenios de tratados de libre comercio y veo que yo estoy importando de China y que de China tiene unos valores en el 9% y que está liberado o el 100% quiere decir que pago el 0% solo debo de haberme pues acogido a un tratado y para esto tengo que pedirle a mi proveedor el certificado de origen en caso te hayas confundido de esto en mi canal de YouTube tengo un video de qué es un certificado de origen y un beneficio en el salario que la magia de la edición ahorita te está mostrando pero luego de esto pues de hablar del tema del certificado de origen es muy importante que a tu proveedor tú le pidas un certificado MSDS ¿esto qué es? en realidad no es un documento que la aduana te pida es un documento que la naviera le pide a tu agente de carga porque tú estás importando scooter y scooter tiene batería y la batería se considera un producto peligroso entonces para saber qué tan peligroso es tu producto que contiene esta batería el documento certificado MSDS pues le va a indicar a la naviera la composición técnica que tiene ello incluso yo le pedí a mi proveedor brindame el MSDS y pues aquí te va a detallar algunas cosillas que a veces no se puede entender porque no somos técnicos en ello pero eso lo brindas a tu agente de carga en caso pues lo requiera incluso aquí está la batería del producto entonces toma nota esto es muy importante si en caso quieres importar pues scooter eléctricos con tu propia marca Miguel pero qué pasa si yo he importado scooter con mi propia marca tendré que también presentar alguna documentación adicional no no es necesario si es tu marca no es necesario incluso puedo traer mi scooter con una marca que yo me he inventado y esa marca ni siquiera lo he registrado en Indecopy no hay ningún problema en ello pero si traes un scooter que tiene una marca reconocida y hay un distribuidor exclusivo aquí en Perú pues ahí sí puede tener problemas si quieres ver ese tema de distribuidor exclusivo tienes que ir a Indecopy pero ahora vámonos a uno de los puntos trascendentales al momento de hacer una importación y es la parte de costo la parte de costo es muy importante porque te permite saber si vas a importar esa mercadería o no sobre todo saber cuánto te vale en origen cuánto te va a valer en tu local cuánto de ganancia vas a tener para esto en tu costo de importación debe estar el valor FOP los costos del flete los costos locales y los tributos y cómo vas a tener esto a ver dímelo tú déjame tu comentario después te lo respondo ¿ya? pues pidiéndole a tu proveedor una proforma invoice y un packing list y esto te va a permitir cotizar con tu agente de carga y tu agente de aduanas yo al momento de haber importado esas 300 unidades tuve que sacar mis costos de importación y yo traje 300 unidades si yo traje 300 unidades y yo gano 100 soles por cada unidad de scooter solo 100 soles 300% son 30 mil soles que tengo de ganancia por traer 300 unidades de scooter eléctrico ¿no? entonces es ahí pues de en tan solo con la simplicidad de poder decirte cuánto de ganancia tengo sumando y multiplicando las cantidades pues puedes ya tener un aproximado de cuánto de ganancia pudo tener en un contenedor de scooter eléctrico y te muestro los modelos que hemos importado de scooter en realidad traje dos 150 unidades esta y 150 unidades de aquí este es el modelo clásico ¿no? por precios también lo traje para poder dar digamos una cartera de dos modelos a nuestros clientes nuestra marca Deto es una marca que nos puede seguir también en Instagram y en Facebook esto de aquí tiene un aplicativo correspondiente que nosotros le hemos pedido solicitado al proveedor su código bien su número motor y demás la de acá es un modelo un poco de mejor calidad porque la batería es extraíble ¿no? este de aquí también llega con nuestra propia marca Deto Deto lo que te hablaba a inicio ¿no? el tema del número código bin perdón el número de motor y el tema del código bin correspondiente que son de 17 dígitos ¿no? ahora este pues tiene algo muy particular y es que la batería es extraíble ¿no? o sea tú puedes sacar la batería y puedes volver a colocar una batería nueva en caso pues tengas dos no hay ningún problema en eso como ahora las piezas son estándar los scooter sin ningún problema todavía tenemos algunas cantidades en stock si quieres puedes consultarnos en nuestro whatsapp de ventas el 991-351-346 y pues ahí en el diseño te va a salir también pues el tema de los precios ah te tengo una muy buena noticia para ti que siempre nos sigues que siempre nos apoyas con tu like siempre nos apoyas con suscribirte y compartir el video y es que como yo soy muy chévere y nos ofrecen muy chévere también hemos hecho un listado de proveedores de scooter eléctrico de bicicletas y también de motos eléctricas entonces para que puedas acceder a ello porque es gratis es ir a nuestro Instagram de Pro Business que por ahí te va a salir y escribir al interno deseo la lista de proveedores de bicicletas scooter y de motos eléctricas es un listado elaborado por mi persona que son proveedores netamente confiables si te gustó no olvides de seguirnos compartir y nos vemos en el próximo contenido